VIA X presenta la teleserie coreana más exitosa del último tiempo, El Amor Más Grande. Ae Jung trata de recuperar su fama perdida. Esta tarde tienes un programa de radio. Es todo. Pero en el camino conoce a Doh Ko Jin, el actor más exitoso del país. Oye, parece gustarles. ¿Podrán permanecer juntos en el difícil mundo del espectáculo? El Amor Más Grande. La historia de ego, fama, amor y desencuentros más cautivante que nunca hayas visto. ¿Tú le diste a Peter Jason un vino como saborlo? Pronto, solo en VIA X.